Soy de todo, una calumnia fatal, hasta que ahora han logrado su propósito de manchar mi imagen. Mi imagen se ve en el suelo con mi familia, y eso, yo no voy a, ahora voy a denunciar a la policía por abuso de autoridad, y por robo, porque me ha robado mi casaca y ha sacado mis pertinencias, y voy a continuar con la fiscalización con más contundencia. Yo no voy a parar, y se lo digo así, pero, ¿sabe qué? Somos provincianos pobres, así como soy pobre, voy a demostrar mi dignidad, yo he sido criado en una familia bien pobre, pero honesta, seré pobre, seré lo que soy, pero no soy ratero, ni ladrón, ni corrupto, eso es lo que me llevan ahora a mí, nada más. ¿Manuel Vera había montado todo esto también? Es posiblemente, porque ya me han confirmado, es posiblemente que ha sido eso montado, y hasta ahorita, incluso, han ordenado de que sea más denunciado, y el procurador mismo, y si quiere, es en denunciarme. Ustedes vean, el Ministerio Público, mi persona ha sido denunciada por denuncias falsas, que ni siquiera lo hice yo. Yo no he invadido terrenos, que ellos presuntamente que he invadido terrenos. Yo sí he luchado por los proyectos, en Cono Norte saqué colegios, saqué postas, saqué todos los proyectos de electrificación de agua y desagüe. Eso es algo malo, he fiscalizado, eso es malo, he descubierto que hay 6 millones de, prácticamente, drenaje pluvial, 128 obras desvalorizadas, sin liquidar, hay obras como, por ejemplo, los semáforos están hechos mal hechos, ese es delito de denunciar eso, es un infusión fiscalizador como regidor. Gracias.